¿Alejandro Fernández se burla de Ángel Aguilar y su familia? Pues esto es lo que aseguran las redes después de que un video bastante polémico empezara a circular, en donde se captaba a Alejandro Fernández realizando una especie de burla de la familia Aguilar mientras se encontraba en un concierto en Las Vegas, Nevada. Todo empezó cuando el hijo mayor de Alejandro, Alex, subió al escenario para acompañar a su padre a cantar algunas melodías. Sin embargo, al presentarse, el potrillo mencionó para invitar a Alex sin pronunciar el famoso apellido de su padre. Segundos después se escucha la voz del joven decir Fernández. Ante el comentario, Alejandro responde rápidamente, pues ni modos que Aguilar, pendejo. Para terminar diciendo, ahí sí me preocuparía muchísimo. Las risas no se hicieron esperar y mientras que algunas personas aseguran que tan solo se trató de una broma, otros creen que realmente existe un conflicto entre las familias Aguilar y Fernández. Aguilar, pendejo.